Vamos a que me lo quitan. ¡Corre! ¡Oh, Dios mío! Verás cómo tiene que aparecer uno encima. No. Dios mío, ya… No lo han agarrado. Uf, ay. Me iban a eliminar, ¿eh? ¿Sí? Bien, bien. Un R-6 lo agarraron, pero apareció ya atrás mío… Literalmente… Bueno, si no me renda… Soy yo, eh, la UCI. Ah, vale. Joder, pues sí, vaya. Pero ¿dónde están ustedes? Que ya no veo a ninguno. Te he visto coger… ¿Qué le hago yo? ¿42 en pie, no? No. Sí, pero no venía a… ¡40! ¡40, 40! Venga, tío. 42. Yo estoy con Neuritomar, creo, ¿no? Eh, 41 ahí, en pie. 41, 41. Vamos a jugar a estar separados y a ver qué… Sí, pues venga, tío. A ver, ¿cómo va esto? He notado la sed de sangre, tío, de lejos, tío. Bueno… Joder, macho. No me retó el tipo este. Yo es que es Radiant. Te he visto y digo… ¡Me cago en el dios ya! Sí, sí, sí. He visto. Iba empalado, tío. He visto que cogías tú el musciélago y de pronto… Vino para acá y digo… Aquí está el club mismo ese también, que también… Moradito. Moradito. Ese es lo más bello que hay en este mundo. Oh. Yo he cogido barreteras, eh. El doradito que agarré hace rato, Raúl. Buah. Sí, sí. Ese es el mejor. El doradito. El RS200 era, ¿no? Es amarillo, ¿no? Sí, sí. Mira… Bueno, yo ando con una fuerza de dios, ah. Miren lo que me acabo de encontrar. No, no, no. La verdad es que ustedes no pueden ver. No, no. Nosotros no… La carrera, yo sí lo vi. Yo he visto 2-1 y 2-6. Joder. No he visto uno, era el musclavo, o sea que… El murciélago, tío. Estoy en el faro. Te tengo de ahí. El que tengo delante, el que tengo delante. Voy a 300. Voy a 300, tío. Ahora un suelto. Ay, te has quedado doblado, tío. El árbol. Quita el ya, quita el ya, quita el ya. Ahí, ahora, ahora, ahora. Quita el ya, tío, quita el ya, quita el ya. Me tiene que poner el ya, macho, al lado de los pedronos, tío. ¡Joder! Quita el ya. Vale. Y lo pone como por 10 segundos, ¿ah? A mí… A mí un día entero me lo ha puesto. ¡Joder! A veces te parece que… Sí, 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 macho. Me cago en 10, tío. No llores. Déjame me pongo el… el filtro, el filtrado. Sí. Joder. No sé, por una fregona ahí, un cepillo o algo. Ponle una peluca al micro. Ay, el Andretti. ¿Dónde estás, Radian? ¿Dónde estás? Estoy… Estoy… Estoy acá por el… Tremlito. No me he enterado de nada, Radian. En la casita. ¿Ese eres tú, Raúl? Sí, tío. Hola, hola. Cuando acabes te lo digo. Raúl, pero que no estoy con nosotros. Ah, no, no. No sé, yo estoy con Radian. Pero, Radian, ¿dónde estás tú, tío? Estoy llegando al festival. Entonces, no eras tú, ¿no? ¿Eh? No, no, no. En el festival voy para allá. Sí. Viene uno por fuera, no sé… Tú no eres, ¿no? Yo estoy llegando. Atrás de la rotonda, porque ahí había uno. Pensé que era Raúl, pero no lo sé. Vale, escucha. Veo varias flechas. Radian. No, me lo van a robar. Sí, tú estás por el cruce, ¿no? Yo estoy aquí en medio, enfrente tuyo. Vale, 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 vale. Yo estoy a la entrada. El RC7. Sí, sí, yo estoy aquí, enfrente. Ese eres tú, ¿no? Vale. Y la flecha de atrás, voy a por él. No sé. Me voy a arretar el RC7, ya estoy muerto. Vale, vale. Ha cogido la recta, Radian. Sí, sí. No me jodas. No sé cómo, pero… No me jodas, tío. No me jodas. Me va a arretar el RC7. Me va a arretar el RC7, ¿no? ¿Qué va, tío? Había cogido un puto botazumero, macho. Me cago en mi puta la gran vida. Qué cabrón, macho. Va con un Macan. No jodas. Joder. ¿Y esto lo ha visto? Digo, hostia, la ha arretar guay, tío. ¿Qué va, tío? ¿Qué va? ¿Qué va? Justamente había cogido el… Me cago en su puta madre, tío. Mira, se va para atrás para que me coja la… Ay, ya está arretado, tío. ¡Hala! ¡Dios! ¡Qué cabrón el tío, macho! Digo, hostia, yo creía que iba con el churro, tío. Sí, 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 sí. Me quedo doblado, tronco. ¡Hijo de puta! ¡Hala, venga! Vueltas de campana varias. Vueltas de campana varias. ¿Estás en las carpas? No, estoy arretado camino al lado seco. A ver, no, la parece coque. Tú vas por aquí, ¿no? Tú vas bien, ¿no? El otro es que va a los lados, ¿no? Sí, sí, yo voy bien, yo voy bien. Yo voy por la autovía. Vale, aquí está el macal. ¿Mi otro? ¿El de la autovía la has visto? ¿El botafumiro, dices? No, no, había… Hay uno ahí, hay una fleca. Yo voy por la autovía, si yo voy retado, Radian. No, no, pero que lo que estás tú y yo, yo tengo aquí el puerto. Y tú has pasado y me traigo a uno… ¡Helicóptero, helicóptero! No, 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 no tenía nadie, Radian, no tenía nadie, ¿eh? No, no, pues no… ¡Buah! Se había cagado vivo, tío. Vale. Un broqui. Yo estoy en el puentecito de la autovía, aquí detrás tuyo. Pero ya te digo, no te fíes porque… Eliminado. Vale, ¿dónde estás? ¿Eliminado? Es que estoy viendo una flecha ahí atrás, tío. Sí, sí, yo estoy detrás tuyo. ¿Tú estás por detrás? Porque yo vi para delante. Vivo el RC7. Vale, ¿me ves? ¿Me ves? Sí. ¿Eres tú ese? Claro. Botafumbero que veo, botafumbero que me roban. Vale, 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 vale. Era un Cayenne, un RC7 y un Ford Pop. Cuando tú has pasado por aquí… Ahora casi no se escucha tanto. Te escucha muy bajito. Joder, macho. No, yo ando muy, muy rápido. Creo que te habíamos bajado el volumen eso. Vamos a ver. ¡Uf! Tío, qué ratito, ¿eh? Radiant. La hostia. Helicópter, helicópter. Míralo, míralo. Ahora ha aparecido la derecha, ¿no ve? Sí, lo estoy viendo. O ese era el que estaba ahí contigo. Con el cubo del mío retado. Qué va, macho. Si no tenía nadie, tío. A mí no me ha aparecido nadie. Guau, pero este está lejos, ¿eh? Se ha visto la flecha, pero está lejos, ¿eh? Claro, porque estaba aquí. La autovía se ha tirado para atrás. Vale. Para el cruce. ¡Va a coger la autovía! Sí, pero no... A ver. Vale, se ha pirado, 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 se ha pirado. Claro, sí, por esto me ha extrañado, porque yo cuando he visto al Macan y he visto las otras dos flechas, pues estaba aquí en la otra. Pero, mira, aquí va en dirección contraria para el cruce, ¿sabes? Buah, el árbol, tío. Radiant. El árbol. Joder, macho. Otra vez el puto yento, el puto medio, macho, en un puto salto con el puto del árbol y la puta madre que paría el puto árbol y su puta madre del puto árbol. ¿Qué a gusto me queda? ¿Otra vez? Yo sí, sí, sí. ¡Oh, otro nivel 10! Joder de acá, tío, macho. Hoy puse mierda, ¿eh? Sí, 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 sí. Echa la lotería, tío, o algo. Sí, voy a comprar un número, le voy a pegar al gol. Mientras yo con el Carrera. No, pero salió después cuando se activaron los botafumeiros. ¿No crees que se acaba...? Ya tenía rato ahí, ¿no? Estaba ahí por la represa. Eh, un Ferrari, Radian, un Ferrari, un Ferrari. Antes de llegar al cruce, en la carretera, un Ferrari. Con niveles altos, yo eliminado. Un botafumeiro, Radian. ¿En el cruce de la maricosa? Antes, antes de llegar, antes de llegar a la de la casita. ¿Pero atrás, no? Eh, claro, hacia donde tú vienes. Ah, me parece que lo han cogido, me parece que lo han cogido. Vale, vale, vale. Estoy en el puente. ¿Se meten al revés? Eh, sí. Hay dos tíos ahí. No... Estoy muy... Estoy... Uff. Estoy fuera del puente, aquí. ¿Te está siguiendo alguien? No, no, no. No, vale. No eres tú. Lo han cogido ya, eh, Radian. Vale, 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 vale. No. Vale, aquí... ¿Dónde andas ahora? Estoy en el perímetro, tío. Uy, verga. Es un hacker. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde estás tú? Estoy en el puente grande. Que es solamente al lado del perímetro. Vale. Voy a ver si puedo retar. Buah. Me han retado. Voy en reto. Joder. No me jodas. Uf. No me jodas. Uf. Vale, espérate que tengo dos aquí delante. Uf. Vale, vale, vale. Se ha quedado doblado. Uf. Pero no me hagas mucho caso que estoy que ya ni veo, eh. Yo no sé ni cuántos retos llevo. ¿Cuántos quedan, tío? Uf. 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 Vale, vamos a ver. Me voy a meter el otro día, Radiano. Por si sirve de algo. Vale, vale. Joder, macho. Tío. Yo se me había hecho ver cuando... Pero es que pasaba toda hostia. Tampoco me hagan mucho caso. Pero creo que había un Lilita por ahí, eh. Un Botafumiro y Lila. Vale, vale. Vale. Eh. Si... Si lo es. No lo sé, no. Yo estoy fuera. Estoy fuera de la... Porque tengo dos delante. Tengo dos flechas delante, ¿sabes? Vale. Yo tengo ahora mismo a todos. Estoy en el lado contrario, eh. Vale. Yo estoy afuera. Como si fuera yendo para la... Por el frente de las pirámides. Vale, vale, vale. Están viniendo los retados. Que hay uno. Es que hay uno escondido. ¿Dónde está el escondido? Vale. Acaba de coger un foco, me parece. ¿Sí? Vale, avísame. Voy... Voy a atravesar el cruce. A ver si va a estar por ahí en modo... Sí. ¿Dónde, dónde, dónde? Está afuera. Está... Yo estoy en el centro de la... De la pirámide y el otro demás por fuera. Vale. Yo estoy en el otro vía. Vale. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. No... Eh, por fuera... Fuera hay... Joder, si fuera... ¿Quiénes son esos dos, tío? Tú estás fuera de la... De la arena, ¿no? Sí, sí. Yo estoy en la carretera, ¿no? Dentro de coches cerrados. Vale. ¿Y el otro? Ya no lo veo. Sí, el otro. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Cuidado, que le voy. ¿Le retas? ¿Le retas, Radian? ¿Le retas? ¿O le reto? No. Está acertado mucho. Ten cuidado. Ya está, se cierra, eh. ¿Qué coche es? Un Audi F1. Se ha cambiado, tío. Se la quiere cambiar. Cuidado que... ¡Ah! Ya no da tiempo, tío. Eh, a posicionarse. ¿Hacia dónde tiramos, Radian? ¿Normal o para atrás? Eh... Está el normal, si quieres, ¿no? Va con el... ¿Tú qué llevas? Con el bueno, ¿no? Yo el porto ingreso, eh. Pues venga, tiramos normal. Vale. Vale, ya llego, pues ya llego. Joder. A ver. Que no la vaya a cambiar al Audi ese segundo, eh. Puede ser, eh. Puede ser. Vamos, ¿qué hao ese tío? El otro que está aquí parado, ¿quién es? Es un mismo ese, ¿no? No lo sé. ¿Hay niveles 10? ¿Estamos todos juntos? Es un Broky, eh. Es un Funko. Sí, estamos todos juntos. Vale, ya ha salido. Tío, pa' atrás. Radian, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. Vale, vale, vale. Enfrentamiento final en 3, 2, 1... ¡Ya! No. Mmm... Sí. Joder, macho, Radian. Ya he perdido, tío. Joder con el cañón. Me cago en el cañón y la madre que parió, tío. Ya no cambio más la meta ahí, tío, pa' atrás. Vamos, no me joda. Venga, Radian. Te cambio el coche. Tira tú pa' delante, tío. Es la misma de antes, eh. Pero hay que tener tira con el Funko, eh. Joder, la misma de antes, sí. La misma de antes. Pero si es que... Para saltar por el cañón, tío, me... Voy de piedra en piedra, tío. Ya. Ya. Ya lo sé, ya. Ya me... Macho, yo... Yo no, tío. Joder. Esto era para llevar tú el centenario y ganarla tú, tío. Bueno, no te preocupes. Mira, mira. No es nubido. Ella me la está liando. Pero no ve esas, tío, como el de antes. Cuatro, no ve. El cuatro, yo creo que... Buah. Joder, macho. Me queda pilla la yerba, tío. Me queda pilla la yerba, Raúl. No jodas, tío. ¿La yerba? Sí, tío. Ya viene. Ya me están pillando, eh. ¿Sí? Joder, macho. Ya me han pillado. Qué nervios, tío. Qué nervios. Venga, salta bien, tío. Salta bien. Salta bien. A mí me han pillado, eh. Los dos, eh. ¡Guau! ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! Joder, tío. He perdido la carrera y la yerba, tío. Joder, con la puta yerba, tío. Me cago en Dios, macho. Joder, Radian. No quiero, no quiero esto. No quiero, tío. A ver. No quiero. Venga, salto por aquí. Toma por culo. Me la pela. ¡Ah! Hostia. No salte, no salte por ahí. No salte por ahí. ¡Ay! Cae bien, cae bien. Encima la meta. Cae bien, cae bien, cae bien. ¡Hala! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Radian, tío! Me muero, me muero, me muero. Radian, ¿entro o puedes hacer algo? Voy volando. Espérate. Vale, 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 vale. Yo estoy aquí al lado, eh. Avísame. Yo te aviso. Yo te aviso. Vale. Voy a intentar saltar desde aquí, a ver. ¡Eh! ¡Viene uno! ¡Viene uno! ¡Ah! 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 ¡Me jubilo, tío! ¡Me jubilo! ¡Hostias, tío, macho! ¡Eh! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¡Entra! ¡Venga, entra tú! ¡Vaya! Te van a saltar. No, pues entonces nos esperamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia, macho, tío! Es que... ¡Oh! Es que yo... ¡Si salgo!